Un saludo para las rumberas, Pilar y Mápez Lucero espiritual, lucero, 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 lucero espiritual, eres más alto que el hombre Yo no sé dónde te escondes en este mundo historial Yo pensando en esa estrella, tiene figura de un globo Yo te quiero a mi acomodo, en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde te escondes en este mundo historial Pero yo no sé dónde se escondes en este mundo historial ¡Vamos, Sofi! ¡La vueltica, la vueltica! ¡Vamos, Sofi! 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 ¡Muchísimas gracias! A ver, yo quiero escuchar una bullita ¡Arriba, arriba, arriba!